Creme brûlée, yemas, que le vamos a agregar, azúcar e inmediatamente tengo que mezclar crema de leche, que yo ya la tengo caliente. En esta oportunidad yo le voy a agregar pasta de vainilla. Recordá que siempre una creme brûlée tiene que ir en un contenedor. Volador, una vez que las rellenaron, papel aluminio, las vamos a tapar para que no se forme una costrita. Horno suave, 160-150 grados, aproximadamente una hora, cocción lenta, porque tiene que quedar bien cremoso adentro. Baño María, así que le vamos a poner una jarrita de agua inmediata. Y ahora vamos a ir con el quemado, con el brûlée azúcar, con soplete, y si no tienen soplete, pueden usar el grill del horno. Y vamos a hacerle una capita más. Y ahora la mejor parte. Esta es la combinación perfecta entre un postre crocante y bien cremoso adentro.